¡George! Cuenta, cuenta, cuéntame tu idea. ¿Sabes lo que quieres? ¿Tienes una meta que te tiene muy ilusionado? Esa que piensas todos los días y no hace falta colocarte un fondo de protector de pantalla para recordártelo aún cuando te levantas y aún cuando te acuestas. Esa meta que estás pensando nada más levantarte y esa meta que sigues pensando a cada momento incluso a la hora de dormir. Lo sé, lo sé. Estoy muy seguro que quieres comentar toda esa meta a tus familiares y a todos tus amigos. Mi opinión es que si quieres que se cumpla no se la cuentes a nadie salvo que sea tu mentor la persona a la cual se la vas a contar. Los estudios psicológicos nos demuestran que cada vez que cuentas una meta te alejas de ella y por el contrario las personas que no lo cuentan tienen más posibilidades de conseguirlo. Es así de sencillo. La razón muy simple. Al contar tus ideas, proyectos o metas estás creando una ilusión en tu mente de que ya la has conseguido. Esto sencillamente hace que te dé mucha satisfacción en lo que pensabas conseguir. Y al sentir que ya estás satisfecho sencillamente vas posponiendo todas tus acciones. Muchos psicólogos nos demuestran que se confunde siempre el decir con el hacer. Lo que demuestra que hablar de tu meta hace en tu mente que te sientas muy satisfecho y por lo tanto pienses que lo has conseguido. ¿A que siempre te sientes muy bien contando tus metas y objetivos? Es humano. Lo que pasa es que estás posponiendo cada una de las acciones para conseguirlo. Es aquí el problema, el mero hecho de satisfacción sencillamente por hablar. La realidad social te hace sentir satisfecho al contar tu idea o proyecto a las demás personas. Ahora bien, toca solucionar el problema. Aunque parece fácil, no lo suele ser. Sencillamente se trata de no contar tus proyectos, ideas o pensamientos hasta que cada uno de ellos sean ya una realidad. O al menos no contarlos hasta que cada uno de ellos esté tan avanzado que volver hacia atrás no sea una opción y sepas que muy pronto van a ver la luz. Es así de sencillo menos bla 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 y más hacer. Y como va a ser bastante difícil no hablar de tus ideas o proyectos, si llegara a suceder el caso te dejo dos de las opciones. Contar tu proyecto a medias de tal manera que pospones la satisfacción y si te preguntan el por qué lo estás haciendo recomiéndale este vídeo explicando tu proyecto de una manera muy dejada y diciéndole que más adelante sencillamente se lo contarás. Y la opción número dos es contarlo para sentir insatisfacción, insatisfacción, deuda o incumplimiento. Me explico, el mero hecho de hablar y contar tu idea te produce en tu mente satisfacción pues ahora vamos a hacer y decir y contarlo de una manera que en tu mente se cree insatisfacción. Por ejemplo, si dices llevo más de un año para escribir un libro y siento que tengo que escribir cada día 10 folios de otra manera no voy a conseguirlo pero si me ves nuevamente pregúntame cómo lo llevo. Al decirlo de esta manera no está generando nada de satisfacción y esa insatisfacción lo que hará es motivarte para conseguir tu meta. Por eso, mi humilde opinión es no contar tus metas o ideas a nadie salvo que la persona a la que se la estés contando sea tu mentor o una persona a la cual te pueda ayudar. Por eso, si te ves en la tesitura de que tienes que hablar de tus ideas o proyectos mi recomendación es una de las dos opciones. Una, la primera contarlo a medias y dos, si lo cuentas de una manera que te genere insatisfacción. Nos vemos en un próximo vídeo y recuerda que si tú cambias todo cambia.